Soy David Partida Montoya y soy artista. ¿Qué se le va a hacer? Yo empecé a tocar la guitarra y a pintar al mismo tiempo, cuando tenía siete años. Cuando hay un divorcio y un niño tiene siete años, o niña, pues pasan cosas. Entonces yo me encerré en mi mundo, que fue la música, por eso siempre me acojo a la música y a la pintura, que lo estuve haciendo hasta los 15 años, hasta que me cansé de tocar la guitarra solo, de dibujar solo y empecé a martirizar al mundo. Me da de comer el arte, la pintura, y me nutre a nivel personal la música. Lo que pasa es que no gano dinero con la música, cosa que no entiendo. Sí, más bien interpreto música, pero también he compuesto algo, no mucho, unas cuatro o cinco canciones. Yo me nutrí mucho de los impresionistas, de Van Gogh, Cezanne, Gauguin, sobre todo de Van Gogh. Y evolucioné, digamos, de un arte muy figurativo a un arte más abstracto, para llegar finalmente a mi popar, que digamos que es un arte figurativo con toques de abstracción. Como podéis ver, pinto en el suelo porque hay mucho, todo trabajo en el suelo, para tirar la pintura de una forma que sea como me gusta pintar a mí. Porque pinto sin pinceles, pinto con palos, aquí no tengo mucho, con escobas, con las manos, con botes, con utensilios que no sean propiamente dicho así, como de pinceles o cosas así de pintar, digamos. Claro, no me gusta la geometría, me gusta el caos controlado. Entonces, si tú pintas con un pincel queda homogéneo, si pintas con las manos, como por ejemplo esto, no queda tan homogéneo. Y parece una frase muy bonita, pero luego a mí me gusta que mi arte sea así, algo imperfecto pero visualmente bello. O sea, yo puedo pintar una media de diez cuadros por mes o no puedo pintar un cuadro en un mes, así de sencillo, no es demagógico, es que es así. O sea, estar con un cuadro y que no salga es el cuadro más complicado que no he hecho, ese. Y no se lo recomiendo a nadie que sea pintor. Tiene pintura detrás de todo, ¿eh? Esta me la he hablado de mi hermana. Un saludo para mi hermana. Esto ponerlo, por favor. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca, que siendo tan niña te enseño a pecar, piensa en mí. Tu imagen divina. Tu párvula boca, que siendo tan niña te enseño. Te enseño a pecar. Yo voy una vez a la semana o cada dos semanas solo acompañado, según la semana, al Prado. Me siento una horita allí, me pongo a ver a Velázquez y se me bajan mucho los humos. Estuve con buenos profesores de dibujo, con Antonio Fiestas, que es un pintor muy importante de Vitoria y es un muy buen pintor. Y tuve buenos profesores, pero yo tuve una carrera de letras. No fue práctico, fue todo teórico. En Vitoria-Gasteiz. La licenciatura de Historia del Arte. Yo vendí mi primer cuadro con 13 años. ¿Eso qué quiere decir? Nada. Luego a los 30 dejé un poco los trabajos, pues trabajé en un museo, trabajé en un bar, trabajé en una galería, trabajé en un gimnasio. A los 30 ya hice, digamos, un poco el punto de inflexión para malvivir de la pintura. Luego en Berlín, no es que malviviese, es que tocaba la guitarra en unos bares, fregaba platos. En Madrid ya empecé a despegar. Y actualmente, pues vivo de una forma digna de mi trabajo. Yo hago mucho de un cuero por la calle, por ejemplo. Lo hacía en Berlín. Aquí es una fricada y aquí, para mí, es una forma de interactuar con la gente en la calle brutal. Y de informar a la gente de que a lo mejor tenga una exposición. Porque normalmente el artista no suele decir a la gente a la cara lo que tiene una exposición. O que tiene un aula de teatro, o que tiene un concierto. Es que no se ve. Lo peor... Bueno, a lo mejor creo... Bueno, voy a decir una cosa que nunca he dicho. A lo mejor va en contra de tener, por ejemplo, una relación de pareja. Aquí estoy. No, al final te dedicas exclusivamente a ello y claro que es mi vida. O sea, para llegar a un nivel de vivir de ello tienes que dedicarle mucha energía y tiempo y ganas. Claro que te vuelves un ser egoísta. Y solitario. Y pienso en mi trabajo. Es que tengo que pensar en mi trabajo. Porque yo no vendía un cuadro antes. Tenía que pensar en el mes siguiente porque el mes siguiente llegaba. Y el alquiler se paga. Y ver gente con talento, sobre todo en Berlín, lo vi más aquí. Bueno, aquí la gente se pone el pelo verde y bueno, es igual. Pero ver gente con talento, alcoholizada por la calle y cuando toca el cello que son genios. Y a mí eso me da mucho coraje. Antes que estar así, pues me agarro la guitarra y me voy a tocar un bar. Pero es duro ver gente con talento que no vive de ello. Es muy duro, ¿no? Y yo veo el talento de las personas. Lo vemos todos. Claro, la suerte es un factor importante. Pero es que ya estar aquí, no me quiero poner tampoco muy así metafísico o demagógico, pero es que es una suerte que estemos todos aquí. Matemáticamente, cuánticamente es inviable que tú estés aquí.